La palabra prometida, que la esperanza resentida, que la oración que busca el verbo, con tormentas y sus riesgos, entre cielo, tierra y mar. La palabra prometida, que la oración que busca el verbo, con tormentas y sus riesgos, entre cielo, tierra y mar. La oración que busca el verbo, con tormentas y sus riesgos. La oración que busca el verbo, con tormentas y sus riesgos. El primero es algo que se está cocinando, fraguando en muchísimos países, aprovechando este impulso, la energía que se está dando en varias comunidades cubanas, para el día 10 de diciembre, sorprender la dictadura en muchos rincones del mundo, con una sola voz, un solo llamado, y es libertad para Cuba, cambio de sistema, derechos humanos para todos nuestros compatriotas, que es el día de los derechos humanos, el día 10 de diciembre. Y el segundo tema tiene que ver con nuevos coordinadores que tenemos, que sigue creciendo y consolidándose el movimiento Somos Más en diferentes países. Quiero agradecerte el dinamismo también que se está viendo en las redes, los contenidos. Pero no me ponga los ojitos esos así, que no somos de piedra. A ver. Si tú me permites, vamos a empezar por el tema de los clubes, que es lo más sencillo. Somos Más está creciendo, se está multiplicando, muchísima nueva gente con ganas de hacer cosas, con ganas de ser parte de nuestro movimiento, de estar ahí en primera línea, cada vez que convoquemos, y de aportar al movimiento como miembro y parte de la sociedad civil cubana. Mañana, hoy tenemos una reunión con Eduardo y todos los coordinadores de clubes que vamos a presentar a los nuevos clubes que se han ido conformando. Ahora tenemos tres nuevos clubes y mañana van a estar aquí contigo los nuevos coordinadores. Van a estar en algún momento del programa mañana contigo para que el mundo conozca a quiénes son los nuevos clubes, dónde se integran y de qué manera pueden comunicarse con estas personas. A muchos ya les conocemos, ya están llevando un trabajo sistemático en sus regiones y en sus países y, bueno, merecen todo el reconocimiento por esas cosas lindas que están haciendo y ahora más porque también se integran a uno de los, bueno, yo diría que el mayor movimiento de gente linda que tiene ahora mismo la posición al régimen de La Habana, que es el movimiento Somos Más. Así que, que viva Somos Más y mañana presentamos a los nuevos clubes. Bueno, nunca numéricamente y comprobable y además no recibiendo nada, sino aportando de cada uno de sus miembros. Hay que decirlo además con gran orgullo, somos el movimiento mundial de cubanos por la democracia más grande que existe. Se llama Movimiento Somos Más y saludamos a todos los demás movimientos. Nos mimos, cooperamos juntos, hacemos cosas juntos, pero bueno, cada quien presume, pues, tiene un orgullo por su organización. Yo siempre que oigo hablar a una persona, por ejemplo, de la Unpacu, una cosa que me gusta mucho, bueno, es con la pasión que narra, bueno, su estadía por el movimiento, su todo, cuando habla la gente de diferentes movimientos, siento eso. Y claro que me enorgullece mucho también escuchar cuando los miembros de Somos Más, porque cada quien ha tenido su escuela de la libertad. Unos fueron en un movimiento, otros fueron en otro movimiento. Ningún movimiento es perfecto. Ningún líder es perfecto. Nadie lo ha hecho todo bien. Pero lo que sí es verdad es que diferentes organizaciones cubanas han agrupado en su seno a gente muy buena. En todo movimiento ha habido gente muy buena. Y nosotros tenemos que decir con orgullo que hemos conocido a muchas personas maravillosas en Somos Más y por eso seguimos disfrutando nuestro crecimiento, nuestro desarrollo. Lázaro, el segundo tema. Hablando precisamente de esa solidaridad que se manifiesta con el resto de plataformas y actores políticos dentro de la oposición que manifiesta el movimiento Somos Más, pues vamos al segundo tema. El segundo tema, Eliezer, es que el pasado 24 de octubre estuviste hablando con nosotros, conversando conmigo, de la necesidad en esta reinserción de Cuba, en esta cínica inserción de Cuba en el Consejo de Naciones Unidas, la necesidad de un himno. Ya se dio esta gran manifestación en Nueva York, pero no pudimos convocar por la brevedad de espacio al resto de ciudades, de países y a Naciones Unidas en Europa. Y yo te prometí que lo íbamos a hacer, que íbamos a estar en sintonía con todos los grupos que existen ahora mismo en la esfera internacional trabajando por Cuba y lo íbamos a lograr. Hermano, tengo que decirte que estoy súper orgulloso. Ya tenemos contacto y además estamos ya prácticamente seguros que más de 16 manifestaciones se van a llevar a cabo este 10 de diciembre, cuando se cumple un 72 aniversario de que Naciones Unidas diera paso a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Así que esto es ya asegurado. Quiero saludar por ahí hoy que estamos hablando de Canadá a uno de los movimientos que se suma a esta iniciativa, que es Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática y Cubains en Liberté. Y ahorita voy a hablar hasta francés, Cubains en Liberté de Estrellita. Así que gracias muchachos porque en Canadá hay un gran movimiento y tienen ahí tremendas energías y ganas de estar. El sábado vamos a estar también con ellos en el programa. Quiero decirte que el día 10 de diciembre nuestra plataforma va a estar a disposición de todos los cubanos libres del mundo que estén manifestándose en sus países frente a las embajadas de la dictadura o en los lugares donde deciden hacerlo. Y vamos a estar haciendo pases en directo desde temprano hacia cada uno de los países. O sea, que sepan que no están solos, que vamos a estar todos juntos ese día con una sola voz, un solo sueño y un solo deseo, que es la libertad de Cuba. Y vamos a estar entonces a través de ti. Tú vas coordinando la transmisión y me dices, vámonos con Chile, vámonos con Uruguay, vámonos a tal lado. Ya tenemos quién va a ser el designado de eso y es el coordinador de Somos Más en Brasil. El designado de toda la coordinación para el foro online que se va a realizar, bueno, desde las plataformas ese día y bueno, va a estar en toda la sintonía, en todos los pases en directo. Porque yo o estaré en Ginebra o estaré en Acciones en directo y realmente, bueno, vamos a estar ahí. Será contigo del lugar donde tú estés también. Por supuesto, pero todo va a estar coordinado y programado para que sea así, para que haya una ola de transmisiones como también hemos hecho en otras oportunidades. Sería bueno, yo voy a hablar ahora también con Chucho, no sé si ya hablaron con Ultra y todo eso, que hagamos las transmisiones en cadena que solemos hacer en momentos muy especiales, creo que el 10 de diciembre es uno de esos momentos, que el tema de los cubanos en el mundo ese día sea la libertad en otro país. Oye, agradece a Chucho porque Acántalo TV está sacando el video promocional de las acciones del 10 de diciembre hace varios días, así que agradecido por esa gesta que están haciendo de darnos... ¿Dónde está el video? ¿Nosotros lo tenemos también? Sí, 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 lo tenemos. Bueno, pero hoy como aquí estamos con tanto atraso, parece que... No, pero está bien. Si quieres, pasa el link para que la producción lo vaya poniendo y podemos... Está atrás está, está el video. Están todas las plataformas que se dan de la mano en este llamado, están todas las ciudades que ya convocan, está todo, todo está, todo lo tienes, así que está a tu disposición para que lo menos apoye. Alexandra Otaola ya nos está apoyando. Muchísimos medios ya se están haciendo eco. Esto ha sido algo maravilloso. Yo estoy muy, muy orgulloso de esta sintonía internacional que tenemos y bueno, hacía rato, desde el 26 de enero del 2019, ese gran llamado que hiciste por la marcha por los prohibidos, esto no sucedía y esto tiene que seguir sucediendo de esta manera, es algo muy bonito y muy emotivo. Yo pienso que daremos pasos gigantes cuando siga sucediendo así. Hay algo que tener presente, hay algo que tener presente este 10 de diciembre. Cuba no ha ratificado hasta ahora la Convención contra la Tortura, no ha ratificado la Convención contra las Desapariciones Forzosas, no ha ratificado la Convención de la Protección a la Mujer, ni tan siquiera la Convención de la Protección a la Infancia. Hay muchísimas cosas que Cuba no ha ratificado y es inconsecuente que esto suceda al mismo tiempo que tiene una posición en el Consejo de Naciones Unidas, una institución que aboga por los derechos humanos del 100% de la ciudadanía de este planeta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tú nos pediste, Eliezer, que conformásemos una carta, una carta que enviásemos a las Naciones Unidas. Hemos hecho mucho más que eso. Te voy a comentar lo que ha pasado. Ha pasado que hemos elaborado un informe, un informe espectacular que hace un repaso por todos y cada uno de los derechos humanos, de los derechos humanos que son violados en Cuba, por todos y cada uno de los artículos que sistemáticamente, los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sistemáticamente son violados por el régimen de Cuba contra el pueblo. Este informe se va a presentar en la sede de Naciones Unidas, se va a presentar en el Parlamento Europeo, donde nosotros en esta ocasión, en la ONU, en la sede de Naciones Unidas, en Ginebra y en el Parlamento Europeo, en Bruselas, hemos fijado los actos centrales de esta convocatoria porque entendemos que allí están las principales organizaciones a las que tenemos que dirigirnos y a las que tenemos que demostrarles que la sociedad civil cubana, fuerte, consolidada, está ahí presente, con ganas de actuar, con ganas de exigir los derechos que nos han sido arrebatados al pueblo de Cuba. Entonces, vamos a presentar allí este informe. Este informe ya se está traduciendo no solamente al inglés, sino también al francés, al alemán, al italiano y al portugués. Fíjate lo que estamos haciendo. Un informe que ya va por ocho páginas, se está traduciendo a todos estos idiomas y lo vamos a presentar en los actos centrales, en estas instituciones y lo vamos a llevar allí, donde haya una organización, una de estas plataformas, amigas, que va a ser una organización, pues, a todas las plataformas políticas, a todos los gabinetes de gobierno, porque el mundo entero tiene que tener en sus manos, hoy, quienes forman parte de la gestión de esta humanidad, tienen que tener en sus manos la realidad que atraviesa el pueblo de Cuba. Va a estar allá de que sigamos permitiéndolo, va a estar allá de que sigamos de brazos cruzados, va a estar allá de que sigamos actuando inconsecuentemente o de una manera, tenemos que actuar con fortaleza. Además de esto, Leo está trabajando con abogados dentro de la isla que están conformando expedientes. Ya tenemos casi quince expedientes de miembros de la sociedad civil cubana dentro y fuera de la isla, cuyos derechos han sido secuestrados en muchas ocasiones. Estamos hablando de activistas de la sociedad civil cubana, estamos hablando de artistas, de periodistas, estamos hablando de una serie de detalles que vamos a ir presentando cuando sea su momento, pero esto es algo maravilloso y todo esto se va a llevar a estos idiomas, se va a presentar acá, bueno, que te voy a comentar que yo tengo toda la certeza del mundo de que el 10 de diciembre va a ser un día trascendental para la lucha que sostenemos por la Cuba que queremos, hermano. Cázaro, muchísimas gracias. Están haciendo de verdad un excelente trabajo y yo creo que si algo es de destacar de este momento es que se está avanzando juntos. O sea, hay diferentes organizaciones, iniciativas, movimientos, he escuchado incluso algunos movimientos nuevos que se están creando y no es ningún problema que haya diferentes automóviles que van en una misma dirección porque cada uno de ellos lleva a alguien hacia esa dirección. O sea, nadie puede pensar que es mejor que salga una guagua de Puerto Padre para la Tuna que salgan 20 guaguas porque en cada guagua se va a montar más gente. Entonces a veces me llaman y me dicen bueno, ¿qué cosa es el nuevo? No sé qué. Esto que se creó ahora otro más que tiene unos cuantos seguidores y que creó de acuerdo a su visión de las cosas una iniciativa, pero que va en pos de la libertad de Cuba. Siempre que sigamos trabajando con respeto, coordinación, uniendo fuerzas. Lo que tú no tienes lo tengo yo y lo que tengo yo no lo tienes tú y lo ponemos juntos. Creo que eso va a ser la garantía del éxito. No sé si producción puede poner por aquí por una esquinita los banners que tiene para que vean cuántas plataformas ya se han unido, cuántas ciudades ya están convocando acciones y estas acciones tienen un sentido común. Porque fíjate, no es trabajar unidos, hermano, mira cuántas ciudades. Ginebra, Bruselas, Madrid, Barcelona, Bilbao, París, Toulouse, Roma, Berlín, Montreal, Toronto, Miami, Tampa, New York, La Haya, Montevideo, Asunción, Quito, Lima, Brasil, México, Cuba. Esto es algo maravilloso. Esto es algo que nos llena de orgullo, caballero. Hay una sociedad civil dentro de Cuba que nos pide a gritos de esperanza, que se la vamos a dar cuando seamos capaces de mantener esta sintonía tan linda. Y no es trabajar unidos, fíjate. No es trabajar unidos, es trabajar con coherencia en el sentido común de que tenemos un frente. Un frente. Cada cual tiene sus diferencias. Tenemos muchísimas diferencias y puntos de vista, afiliaciones, etcétera. Pero aquí las estrategias e ideas de todos importan, cuentan, son necesarias para esta lucha que sostenemos. Esto es algo muy bonito. Tenemos también por ahí Somos Más, un banner de Somos Más, porque Somos Más siempre convoca a toda la sociedad civil a unirse, donde esté, sean miembros plenos de movimiento o no. Hay un banner por ahí también de Somos Más que tenemos. Tenemos muchas cosas. Estamos compartiéndolo en todos lados. Hay muchísimos cubanos que se han hecho eco de esto. Lo veo en todos lados. Me salen todos los grupos, me salen todas las plataformas. Todos los días llegan nuevos medios de nuevos medios que se hacen con la noticia, publican artículos. Va a ser algo muy bonito. Entonces quiero decirles que todo aquel que quiera saber dónde va a haber una acción, dónde se va a convocar, de qué manera, además, podemos apoyar si quiere crear o gestar una acción en su área, en su lugar, en su país. Si quiere estar presente, porque nos escriba al correo comunicaciones arroba somosmáscuba.com y vamos a darle toda la información necesaria, todo el programa, todo lo que sea requerido para que todas las fuerzas de la sociedad civil cubana sean concentradas ese día en lo que hacemos. Gracias, maestro. Te mando un gran abrazo y bueno, ya saben todos, Lázaro me habló de un videíto que tenemos. Vamos a cerrar hoy la directa con ese vídeo y en los fragmentos que saquemos también incluyan el vídeo. Vamos a ponerlo por todas partes y lo importante. Mira, hay una cosa. Gracias, Lázaro. Un abrazo y para adelante. Cualquier cosa nueva, tíranos para acá que estamos desde ahora hasta el 10 de diciembre, también en función de la promoción de todo lo que se haga. Gracias, hermano, por todo el apoyo. Gracias siempre por de verdad estar ahí y brindarnos no solamente tu plataforma, sino toda la ayuda necesaria para que esto sea posible. Un fuerte abrazo y gracias a todas las personas que van a ser parte de esta grandísima acción el 10 de diciembre. Es importante, señores, porque estaban preguntando en New Year si va a pasar algo. La cosa no es, bueno, es tomar acción. O sea, si usted está en New Year y no se ha enterado de que va a pasar nada, organícelo y escriba a la Lázaro y el correo que está ahí. Oye, yo vivo aquí en New Year. Si yo voy con cinco socios míos para allá, lo promocionamos, lo movemos y se hace una tremenda cosa en New Year. Si aquí lo importante es estar ahí dispuesto no solamente a sumarse, sino a veces a organizarlo también en los lugares donde no hay una coordinación establecida o preestablecida. ¿Ok?